En las instalaciones del club Asunción Golf Club se realizó la entrega de premios del 2012 de la Asociación Paraguaya de Golf. En todas sus disciplinas estuvieron presentes el presidente de la asociación, el doctor Miguel Figueredo y su comisión directiva. Sí, estuvimos entregando también un poco, estábamos adeudando los trofeos a los campeones del año pasado y esto incluye y nos da mucho orgullo que por primera vez se ha realizado el año pasado una serie de torneos para los cadis. Y bueno, hoy estuvimos haciendo entrega también de esos trofeos a ellos. Estamos muy conformes en la asociación de poder incorporarle a ellos al escenario golfístico. Muy pronto podrán estar integrando como selección nacional y bueno, creo que ellos también están contentos ya que tuvieron la oportunidad en el año anterior y lo van a volver a tener este año desarrollando el deporte que a veces les toca ser ayudantes ya a ellos como protagonistas. Es un desafío que se puso la Asociación Paraguaya de Golf y lo estamos llevando adelante gracias a la Secretaría Nacional de Deporte que hace su aporte para que este torneo sea posible ya que tiene un costo no muy alto, pero es un costo al fin que como tenemos varios objetivos propuestos no nos desviamos de eso y gracias a la Secretaría de Deporte podemos hacer posible el sueño de la Asociación Paraguaya Golf y también el sueño de un golf incluyente donde participen los cadis. La golpista Paloma Bacaro fue la campeona del 2012 llevándose el trofeo de la asociación. Sí, fue un año súper bueno para mí, quedando tercera mejor sudamericana y cuarta mejor sudamericana en juvenil, tercera en amateur. ¿Qué te pareció el 2012 a nivel del golf? La verdad muy bueno, gracias al apoyo del Comité Olímpico, también gracias al presidente de nuestra asociación, el señor Miguel Fibreo, la verdad muy bueno por su apoyo. Y estamos practicando con Mariano Bartolomé, que es un coach, la verdad que es súper bueno, gracias también al apoyo de los directivos de la asociación y del Comité Olímpico. En el Asunción Golf Club, con organización de la Asociación Paraguaya de Golf Campeonato, se realizará el Sudamericano Juvenil de Golf en nuestro país del 8 al 14 del mes entrante en el club mencionado. ¡Suscríbete al canal!